¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Bueno, aunque ya no tiene momentos de vida que compartir Los que inspiran a los demás van a prevalecer dándole vida Y todos estos poemas son los que tú me inspiraste, ¿sá? ¿Todos estos poemas son para mí? Ajá Oíste, hermoso, pero quisiera leerlos No se los vaya a llevar el viento Bueno, pero ayúdame a bajar Ok A ver Ay No sé ni cómo los pude bajar Que digas Ay, no, yo se me fue Ay Ay Toma Ay 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 Ay, yo me quiero servir Toma A ver A ver Despacito, ¿eh? Eres una mujer extraña, ¿verdad? Ay, no, no tanto Lo único que quieres es lo que toda la gente quiere Amar locamente y que me amen de los pies a la cabeza Jorge, ¿qué haces? Te amo de los pies a la cabeza Ay Ay ¿Qué haces? Nada Nada ¿Y eso qué es? Ay Ya estás otra vez con tus poemitas Ay, déjame eso, Sandra Ay, bueno, no te enojes A ver, déjame verlos Están bonitos ¿Para quién son? Son un regalo ¿Y? ¿Para quién son? Para alguien muy especial No lo conoces Dime No Y yo me voy Voy a la papelería Adiós Bye Sí, señor Pero digo A Estados Unidos y a Canadá Espérame No, señor, no A Estados Unidos y a Canadá No, no es cierto O sea, ya Van tres veces que Voy a pagar un regalo Ahorita Espera Es que porque siempre tiene uno que ir a hacer cola Por los errores que hacen ustedes Gracias De nada Bájate Bájate Nicolás Bájate ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Hola, Jorjito. ¿Todavía no llega Paloma? No, todavía no llega. Pero yo la sigo esperando. ¿Te esperamos juntos? Sí.